Hola, soy Jeralina Espinosa y me encuentro aquí con Sally, que hoy va a tomar unos tips de etiqueta social para anfitriones. Comenzaremos con el paso número uno y es ver la imagen personal de la anfitriona. Empezamos con el cabello, que siempre tenemos que tener el cabello recogido si vamos a representar alguna marca o evento. Y continuamos con el cabello, que siempre tenemos que tratar de tener un cabello ordenado, ya sea lacio, con ondas o recogido. Y enseguida vamos a continuar con la prenda, ya sea que te pidan una prenda o si te brindan la prenda en el centro de trabajo. Continuamos con los zapatos, siempre es importante y fundamental que la anfitriona tenga un zapato de color negro o nude. En este caso, es unos tacones negros cómodos para que así en todo momento nos muestre y nos brinde comodidad a las personas que ella va a poder recibir. Y vamos con el punto número dos, uno más importante, es la postura. Es importante que una anfitriona maneje una buena postura, tanto el torso, así también las piernas, y sin olvidarnos definitivamente del mentón. Como hablábamos del fuerte y postura, entonces ya Sally se encuentra preparada con una buena postura de hombro, así también de manito y terminamos con los pies, ahí como pueden apreciar. Y vamos a terminar con su imagen personal con el tema del maquillaje y accesorios. En esta oportunidad, Sally todavía no termina de alistarse para el evento, pero es fundamental que tengamos un buen maquillaje o de acuerdo a cómo lo pida la marca o empresa. Así también los accesorios son muy importantes y el cuidado de la mano, de los pies, da mucho que decir de nosotros, como imagen personal y así también del evento. Muchas gracias. Continuamos con Sally. Y bien, Sally, ¿tienes alguna pregunta que me quieras hacer? ¿Alguna duda? Claro, tengo una duda. En caso que la empresa no nos dé un informe, ¿cómo deberíamos ir vestidos? Ok, es sumamente importante que nosotros siempre tratemos de consultar a la empresa o marca qué tipo de vestido solicita, pero es fundamental e importante que una anfitriona tenga de base un vestido negro, rojo y blanco, de preferencia de tiro largo. Y así también, sin olvidarnos de los dos colores de tacones, que es el negro y negro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es necesario tener recogido el cabello o suelto también podría ser? También es importante que la marca te diga cómo es que quieren el cabello, porque realmente nosotras como anfitrionas somos modelos prácticamente de ellos, representamos cómo ellos nos pidan. Si ellos nos solicitan cabello recogido, tenemos que tener el cabello recogido. Pero si en caso no te dicen nada del tema de tu imagen personal, uno mismo tiene que poner de su parte y tratar de estar lo más estilizada posible. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora ya. Ok, muchas gracias, espero haberte ayudado. Y ahora continuamos con la señorita Gabriela. Gracias. Gracias, Dali. Gracias. Y vamos a empezar con Gabriela con el tema de la posición de una anfitriona. ¿Cuál es la posición estratégica donde debería de ponerse la anfitriona? Bueno, en todo caso, vamos a verificar si está bien este paso o no. A ver, me das un permiso para yo poder ver. Miren, yo me ubico acá y lo único que voy a mostrar es la primera mesa. Punto que estamos un poquito mal porque deberíamos de estar en este extremo de la puerta de entrada del evento para mostrar toda la amplitud del salón de recepciones. Entonces ya nos pudimos dar cuenta que es muy importante y fundamental saber la posición en que debemos ubicarnos. Hay que ser lo más estratégico para que así la empresa, marca o evento quede muy contentos con ustedes y así tenga mucho más contratos. Y ya me encuentro aquí con Gabriela. Continuamos. Y ya Gabriela está en su posición ideal donde realmente ya se la ve como la anfitriona del evento. Porque miren la diferencia con Gabriela y con ella. ¿Ven? Ella realmente se ve como la anfitriona. Ojo. Sin dejar de lado de que si somos dos anfitrionas, si no habría ningún inconveniente o aunque uno cada una estuviera en cada extremo. Continuamos y ahora sí vamos a verificar la postura de Gabriela. Muy bien Gabriela, es así como una anfitriona realmente debería de estar muy carismática, bastante sonriente y haciendo sentir al público que va llegando como en casa. Sin olvidarnos de las palabras mágicas, buenos días, bienvenido, buenas tardes, adelante. Te acompaño. Son palabras sumamente importantes en una anfitriona. ¿Qué hago yo si me encuentro acá y estoy triste y con una mala postura? Realmente quieras despedida, ya sea del evento, ya sea que no te vuelvan a contratar nunca más. Entonces hay que cuidar nuestro trabajo si lo amamos. Siempre mantengamos una buena actitud, postura, imagen personal y el buen trato hacia la persona que va llegando. Como anfitriona lo que realmente tiene que resaltar es la amabilidad, la postura, la imagen personal en todo momento. Nunca va a estar de más acompañar a la persona que está dando la bienvenida a sus respectivos lugares. Si estás anfitrionando un evento corporativo como el que hoy tenemos. Y eso sí, como terminamos de darle sus últimos tips a nuestra querida Gabriela, que de hecho ella ya es toda una profesional en su trabajo. Gabriela, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda que te quieras entregar? Sí, las anfitrionas, cuando tenemos un evento de gala, ¿podemos llegar cambiadas de local o podemos llegar con una ropa normal y ya en el local un camión? Eso es lo ideal. Ok, chicas, esta pregunta y muchas otras dudas más, tenemos que tener mucha confianza y tenerlo en claro con la persona que estamos trabajando, con el cliente en este caso. Siéntanse libres y en toda la confianza de poder preguntar las dudas, todas las dudas que ustedes tengan a la persona con quien están trabajando. Pregúntale si tienes alguna maquilladora o tienes que ir maquillada. Pregúntale si te van a dar los vestidos o es que tú vas con el vestido. Pregúntale con qué color de zapatos quieres que asistan. Pregúntale el tema de las manos, si quieren que vayas con las uñas esmaltadas o con las uñas naturales. Y así también todas las dudas que tú puedas tener, lo tienes que consultar con la persona con quien estás trabajando. Siéntete en toda la confianza porque realmente le vas a representar personalmente a esa persona. Y bien, Gabriela, entonces ya estás lista para poder anfitrionar este evento. Así que vamos a ver cómo le va a Gabriela en su día de anfitrionarte. Adelante. Y bien, Gabriela. Gabriela, tuvimos una emergencia con la señorita invitada y en esta ocasión se le cayó al cubierto. Cosa que suele pasar en cualquier evento. ¿Y qué es lo que realmente debemos de hacer nosotros? Sentirnos en confianza. Voy a recalcar muchas veces ese tema que es la confianza en tu evento, con las personas que tienes porque tú los has recibido. Tú tienes que estar pendiente de cada persona que ingresa. Cuando ya terminamos todo el ingreso de las personas, nosotras tenemos todo el derecho de mantenernos dentro del salón y así estar pendiente qué es lo que sucede con las personas que tenemos en cada comensal. En este caso se le cayó al cubierto a la señorita y lo que Gabriela hizo en esta ocasión es coger el tenedor y volverlo a ponerlo. Entonces, lo que nosotras no debemos hacer es tocar el mensaje. Lo único que hacemos es le decimos a la señorita con una buena postura qué es lo que sucedió. Ella te va a decir, tú le dices o le haces sentir en confianza que no es nada malo lo que ha pasado. Le dices que ahora lo atendemos y llamamos el mozo. El mozo viene y se encarga de retirar lo que se ha caído o lo que tiene que hacer. Eso es todo. Entonces, siempre tengamos en cuenta la confianza y no nos olvidemos de nuestra postura y nuestra cariño. Ok, otro último error que a veces cometemos es que mucho hacemos el acercamiento a la persona de una manera indebida. Si queremos acercarnos a escucharla, tengamos confianza de acercarnos hacia la persona y hacer una pequeña flexión de oír lo que está pasando. Pero si nosotros nos mantenemos con una distancia muy larga, vamos a estar así y lo que no queremos es vernos jolgar en la cena o al muerto. Por lo tanto, es que me debo de acercar como anfitriona y recepcionar lo que está pasando. Y así no tengo ningún inconveniente con mi postura ni tampoco con mi imagen personal. Muchas gracias y continuamos.